Y ya se le hizo a Jorge, tomar clases con los famosos desde el celular puede ser posible. Te voy a hacer caso. Bueno, mamá Mauricio nos habla ahora de esa aplicación en su segmento apps con Mau. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a analizar una aplicación que nos va a servir para poder capacitarnos en diversos ámbitos profesionales. La aplicación proporciona clases. Son cursos completos de capacitación vía internet, ya sea por medio de tu smartphone o desde tu computadora. Esta aplicación se llama Masterclass. Y así es como funciona. Mira, para empezar quiero que te fijes en la calidad que le pusieron al diseño de la aplicación. Está muy bien hecha. Y vas a escoger, por ejemplo, lo que quieres aprender. Vamos a poner, por ejemplo, ¿qué tal tomar un curso de cine con el famoso director Martin Scorsese? Son como cinco horas de curso los que ofrece él. Oye, o si te gusta, por ejemplo, la cocina, aquí viene un curso del famoso chef Gordon Ramsey o los atletas, ¿no? Por ejemplo, está la clase de tenis con Serena Williams o una clase de canto con Cristina Aguilera. O si te gusta la música, está uno de los DJs famosos que se llama Armin Van Buren. Bueno, es uno muy famoso aquí que está impartiendo clases también. La idea de esta aplicación es que tú puedas tomar clases no solamente de lo que te gusta, sino que con maestros que han sido muy exitosos en sus carreras. Digo, algo les tenemos que aprender, ¿no? Bajar la aplicación es gratis, pero tomar los cursos no. Sí tienes que pagar, pero también vas a recibir varias herramientas que te van a servir para capacitarte mucho mejor. Pues revisa los trailers que vienen en la aplicación y si te gusta alguno, bueno, pues toma un curso. El app se llama Masterclass. Hasta la próxima.